Muy bien amigos y en esta entrega para Tony Valdés Sims, Genica.2 y Live is Beautiful, Atrévete a Soñar, se nos une Caprichosa TV a través de Telecanal 28. Déjeme decirle que pasando por las inmediaciones de la avenida Máximo Gómez, en la República Dominicana, en esa ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, nos encontramos con una protesta que hasta el momento parecía ser pacífica. Acaban de llegar unidades del Departamento Contra Motines de la Policía Nacional para evitar que se arme cualquier tipo de situación que no sea conveniente para la vida del ciudadano de la República Dominicana. ¿A qué nos referimos? Están protestando a favor del 30% de las AFP. Debido a la situación económica que se ha producido durante la pandemia, las personas han optado por obtener el 30% de su AFP, que es la aseguradora de fondos de pensiones, y en el día de hoy se ha armado un motín porque lo han rechazado de parte del Senado y en la Cámara de Diputados pues también ha sido rechazada. Cosa que ha generado un poco de calefacción en los motores de la ciudadanía dominicana. Así que vamos a cruzar y vamos a preguntar qué es lo que está pasando. Síganme. ¿Están listos? Ah, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpen. ¿Por qué estamos protestando el día de hoy? Porque queremos que nos entreguen el 30% de la AFP y que no queremos más AFP ya. Pacheco, el único cuatero que hay aquí, se llama Pacheco. Nosotros somos trabajadores honrados. No somos señalados por ninguna parte. Ok, ¿y cómo comenzó este movimiento para exigir el 30% de la aseguradora del fondo de pensiones? Nosotros estamos aquí en apoyo a todos los trabajadores que no tienen voz y que no pueden defenderse a sí mismos. En el día de ayer, el licenciado Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, de forma de impedir que el diputado Pedro Botello proclamara que la agenda del 30% fuera puesta en ese día, nos llamó a nosotros a los trabajadores cuatreros. Ninguno de esos trabajadores son cuatreros. Nosotros somos profesionales que nos hemos unido a un reclamo que es justo, del 30%, porque nosotros entendemos que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, tenemos derecho a nuestro dinero que es nuestro y que está siendo ahorrado y que es el sudor de nuestro trabajo. Es simplemente el 30% de nuestro fondo de pensiones, no queremos más. Él tiene que acusarse no solo a los diputados que él se lo dijo en ese momento, porque cuando se metió con Pedro Botello, también lo hizo con cada uno de los trabajadores de República Dominicana. No somos cuatreros, somos profesionales. Y este reclamo siempre se ha mantenido de forma justa y educada. Que se limite a las declaraciones que él vaya a hacer en cuanto a los trabajadores del 30%, porque somos profesionales. Un llamado al presidente Luis Abinader, que escucha ese reclamo. Por respeto a él y respeto a su gobierno de cambio, que mantuvo un diálogo abierto con Paliza y Luis Miguel de Can, que dijeron que la mesa estaba abierta a un diálogo, cuando hemos mantenido esperando la decisión que ellos van a tomar. Pero no estamos en silencio. Por eso hoy vinimos a la calle a decirle a Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y a Eduardo Estrella, que es el presidente de la Cámara del Senado, que escucha nuestros reclamos al junto de Luis Abinader, porque es un reclamo justo. ¿Cuál es su nombre? Jessy de la Rosa, médico profesional y evangélica. Ya han escuchado las declaraciones de Jessy de la Rosa, una de las personas que se ha aglomerado al lugar para poder reclamar sus derechos. El 30% de la aseguradora de fondos de pensiones, que no es más que el ahorro que hacen a lo largo de su vida los trabajadores públicos y privados en la República Dominicana, asociada a una de las aseguradoras en la República Dominicana. Están exigiendo el 30% del ahorro que tienen para su retiro. Pues la pandemia los ha afectado en esta crisis económica y ellos quieren un apoyo económico de parte de la aseguradora de sus fondos de pensiones. Vamos a cruzar ahora y vamos a ver qué están exigiendo exactamente en medio de estas protestas. Aquí podemos ver que están haciendo uso de pancartas, panfletos y también abanderados. Vemos la presencia de cuerpos policiales para evitar cualquier tipo de motín o cualquier tipo de daño que se pueda hacer a la moral y al físico de los ciudadanos en la República Dominicana. Así que vamos a cruzar un momentito. Vamos a seguir conversando con ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Julio Medina. Julio Medina. Y dígame, ¿cómo comenzó exactamente esto de la protesta del 30%? Bueno, en virtud de que llegó la pandemia, ahí se inició esta protesta. Ya tenemos un año y algo de lo que va en esta lucha. Y al día de hoy solamente hemos recibido promesas y más promesas. Hoy nosotros estamos haciendo un acto de presencia aquí, con este bandereo, para decirle al presidente, a los diputados y a los senadores, y en general a todos los empresarios y ministros. Que nosotros somos trabajadores. Nosotros vamos por nuestro dinero. Vamos por nuestro dinero. Que no nos sigan jugando al tiempo, que ya nosotros no vamos a dar más tiempo. Basta ya. Basta ya. Podemos ver que se han aproximado cuerpos policiales para evitar cualquier tipo de acaloramiento, cualquier tipo de manifestación violenta que se pueda causar en el lugar. Y me parece a mí que es una manifestación pacífica, sencillamente para alertar a la comunidad de que su voz sea escuchada. ¿Es así? Es precisamente así. La policía está aquí, sí. La policía está bien. La policía nos está protegiendo. Hasta el momento, todo va bien. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Alzando nuestra voz. Levantando nuestra voz para que nos escuche. Para que vean que nosotros sí estamos aquí. Estamos necesitados y necesitamos nuestro dinero. Muy bien. Muchas gracias por sus declaraciones. Continuamos. Continuamos entonces preguntándole a los manifestantes su punto de vista con respecto al 30% de las AFP o no más AFP, es lo que ellos exigen. Quédense con nosotros que vamos a seguir trayendo más informaciones al respecto de esta sublevación que se está haciendo en las inmediaciones de la avenida Máximo Gómez, casi esquina John F. Kennedy. Tú eres uno de los dirigentes de este movimiento, de esta protesta. ¿Cuál es tu nombre? Aneury Hernández. Aneury Hernández. ¿Qué los movió a ustedes a protestar por el 30% de la aseguradora de fondos de pensiones? No es un secreto para nadie, que tenemos un año en un estado de emergencia. Cientos de trabajadores aún siguen suspendidos su trabajo. Algunos ya comienzan a trabajar, pero producto del estado de emergencia han tenido mucha deuda. Lo que estamos exigiendo es un reclamo justo porque es parte de nuestro dinero. Dinero que lo trabajamos los trabajadores. Estamos aquí de manera pacífica, como nos manda la Constitución de la República Dominicana, que nos dé el derecho de que podemos protestar pacíficamente. Y yo tengo entendido que aquí hay empleados públicos y privados que vienen a manifestarse por el 30% de sus aseguradoras de fondos de pensiones. Sin embargo, también conozco de emprendedores que pagan sus impuestos, que pagan sus aseguradores de fondos de pensiones para sus empleados también, que se encuentran manifestándose en el día de hoy. Entonces, ¿cómo logran ustedes ponerse de acuerdo para venir acá a hacer ese tipo de manifestación? Lo primero es que esto es un reclamo nacional. Esto es un reclamo nacional de miles de trabajadores. Porque no es secreto para nadie que las AFP son las únicas que se benefician de los ahorros de los trabajadores. Esta lucha no es de Pedro Botello, esta lucha no es de un grupito, esta lucha es de cuatro millones de trabajadores que estamos decididos a llegar hasta la última consecuencia. Claro, está con el oro y la prudencia. ¿Por qué están gritando no somos cuatreros? Usted sabe que ayer el presidente de la Cámara de Diputados se expresó de una manera despectiva de los trabajadores. Y estamos aquí para decirle al país y a Alfredo Pacheco que no somos cuatreros, no somos delincuentes, somos trabajadores honrados. Aquí hay mucha gente profesional, aquí hay gente de abogados, aquí hay gente de enfermeros, licenciados, aquí hay abogados, aquí hay periodistas, aquí habemos de todas las clases de personas, personas que somos de bien. Entonces, Alfredo Pacheco, si tiene vergüenza, tiene que pedirle una disculpa públicamente a los trabajadores y tiene que renunciar de la presidencia de la Cámara de Diputados, porque aquí todos sabemos quién es quién en este país. Entonces, Alfredo Pacheco se pasó de la línea diciendo a nosotros lo que le digo a los trabajadores dominicanos. Para los que no estén informados en la República Dominicana, para los que no tienen conocimiento en la República Dominicana, la AFP, que es la aseguradora de fondos de pensiones, son esas pequeñas aportaciones que hacen mensualmente los trabajadores para lograr ahorrar para la pensión ya cuando se haga manifestación de su retiro. La misma tiene una serie de estipulaciones para que la persona pueda hacer uso del retiro de sus aseguradoras de fondos de pensiones después de los 65 años de edad o tras un accidente que le haya quitado toda la habilidad para trabajar y entre otros requerimientos que exige la AFP para que la persona pueda retirar sus fondos. Sin embargo, por esta crisis en la que se ha visto envuelto el país en medio de la pandemia, muchos empleados fueron destituidos desde sus empleos, muchos empleados fueron también víctimas de despojar de sus bienes materiales, se vieron endeudados y ahora están exigiendo que se le entregue el 30% del total que han reunido en la aseguradora de fondos de pensiones. Entonces, si es así, como lo he dicho, o sea, estoy en lo correcto. Bueno, claro que sí, porque ese dinero de los trabajadores, si se dio en Chile, se ha dado en Perú y en otros países de América Latina, ¿por qué en la República Dominicana no nos pueden dar parte de esos ahorros? Si son nuestros, si somos nosotros los que lo hemos trabajado con nuestro sudor, ¿por qué las AFP tienen que tener ganancias millonarias? Y yo pregunto, el año pasado se ganaron 58 mil millones de pesos, y yo pregunto, los trabajadores preguntan, ¿cuánto nos ganamos los trabajadores de esos 58 mil millones de pesos? No nos hemos ganado nada, ahí están los estados de cuenta. Esto es lo que es lo justo. Tengo entendido que los fondos que los trabajadores depositan en la aseguradora de fondos de pensiones son utilizados para luego multiplicarlos, son invertidos y hay un porcentaje que retorna a la pensión de los trabajadores, ¿es así? Todos sabemos que es una mafia legalizada. Lo primero es, vuelvo y repito, que lo único que se están beneficiando son ellos. A la hora de pensionarte, te pensionan con el 23% de tu último salario. O sea, si tienen ganancias millonarias, ¿por qué a la hora de pensionarme a mí, me tienen que pensionar con el 23% de la pensión que da la AFP no cae de 5 mil pesos? Aquí todo el mundo sabe eso. Entonces, en esta ocasión, seguirán protestando, seguirán alzándose. Tenemos un campamento por las tres causales en frente del gobierno y en el día de hoy otra manifestación por el 30%, por el total, señores, ni siquiera es el total de la aseguradora de su fondo de pensiones. Es el 30% de lo que han reunido con dicha aseguradora a lo largo de su jornada laboral, en toda su vida. Bueno, señores, nosotros nos retiramos, la lluvia está presente. ...para los trabajadores. 45 días más de cuarentena, de estado de emergencia y ni un peso para los trabajadores que estamos muriendo en casa con nuestro dinero. Señores, y todos sabemos que necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos transportación y, claro, está la canasta básica familiar. Se entiende perfectamente las razones, los motivos por los que ellos están protestando en el día de hoy. Y podemos ver que aún bajo lluvia, sí, que la protesta, esto no los ha detenido. Señores, muchas gracias a Neudi por haberme acompañado. Su nombre es Teresa Uribe. Muchas gracias, señora Uribe, por haberme acompañado. Esto ha sido todo por hoy, de parte de Genica.do, Tony Valdés Films, Life is Beautiful, atrévete a soñar. Y claro está, a mi modo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros seguimos acá, trayéndoles las informaciones de última noticia para ustedes. Así que no se muevan y síganos. Recuerden darle like y activar la campanita de notificaciones.